Este martes se llevará a cabo una actividad para concientizar a las familias barranqueñas sobre la no tenencia de aves silvestres en los hogares, la cual es liderada por la Policía de Turismo, Infancia y Adolescencia y Habitupeque. Un mensaje muy especial a nuestros niños, niñas y adolescentes con respecto a la protección de los animales, en especial de las aves. Tenemos muchas aves en nuestras casas, a veces enjauladas y no tenemos conciencia que ellas necesitan estar esvolando, porque quien hace trata a un ave, a una jaula, está dándose a sí mismo. Así que niños, cuidemos a nuestros animalitos, cuidemos a los pajaritos y dejemos que estos vivan su vida volando. A partir de las 9 de la mañana de este martes en la biblioteca del Colegio José Antonio Galán, la comunidad podrá asistir y conocer el arte de estudiantes que pintaron jaulas para la prevención del cautiverio en aves silvestres. Lo que trata es llevar el mensaje de no tenencia de especies de aves silvestres en nuestras casas. Ese trabajo está liderado por la Policía de Turismo y acompañado por Infancia y Adolescencia y nosotros como Habitupeque nos acompañamos en el ejercicio, en donde a través del arte los chicos, estas jaulas incautadas, las decoraron, las organizaron y les llevan un mensaje en cada jaula para que las personas tomen conciencia. Exacto, o sea, la idea es que dejemos de pronto esas tradiciones que teníamos atrás de tener que la mirla, la guacamaya, el semillero en nuestras jaulas. No, ya eso no está de moda. Hoy por hoy lo que está de moda es conservar y proteger y nada mejor que ellos estén en su hábitat. Tener aves en jaulas no está de moda, por eso esperan que con esta actividad disminuya considerablemente la tenencia en cautiverio de especies silvestres en la ciudad.